Informativos Radio Arcos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, emisora municipal. Informativos segunda edición. Con José Antonio Panal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 16 de agosto y nosotros damos comienzo ya a nuestra cita informativa. Y comenzamos contándoles que mañana 17 de agosto se celebrará un pleno extraordinario para aprobar el presupuesto municipal que previsiblemente saldrá adelante con los votos del equipo de gobierno. En este sentido, el alcalde de Arcos, Isidro Gambín, ha señalado que lleva muchos años, concretamente desde el año 2015, poniendo orden en las cuentas municipales. Se tratan, según Gambín, de unos presupuestos en los que va a destacar el gasto social y un plan de inversiones. Así lo destacaba. Mañana tenemos el pleno más importante del año. Por fin vamos a tener el pleno de los presupuestos. Llevamos muchísimos años desde el 2015 intentando poner orden en las cuentas municipales. Nos ha costado un sacrificio tremendo, unas penalidades insufribles, un trabajo increíble, un esfuerzo, una dedicación completa y por fin lo hemos conseguido. Hemos puesto orden en las cuentas municipales y, a partir de ahora, el ayuntamiento de Arcos, la ciudad de Arcos, contará con unos presupuestos reales. Unos presupuestos en los que va a destacar el gasto social y un plan de inversiones tremendo, gracias a la realización y a la ejecución del superávit conseguido en años anteriores, sobre todo en el año 2020 y en el año 2021. Un plan de inversiones, gracias a este superávit y un plan de inversiones, también gracias al presupuesto que se va a aprobar, que va a mejorar de manera muy, muy importante la realidad de Arcos a la Frontera, la ciudad de Arcos a la Frontera. Cuando se apruebe el presupuesto voy a dar cuenta del plan de inversiones que vamos a llevar a cabo en los próximos meses y que va a ser increíble. Vamos a invertir más de seis millones de euros en cambiar la localidad, en invertir en obras necesarias y, fundamentalmente, en aumentar, como he dicho antes, el gasto social, muy importante para los que menos tienen. Nosotros continuamos con más noticias porque la Junta de Gobierno Local, celebrada esta mañana, se han aprobado los códigos por los que se tienen que ofertar los puestos del plan de empleo para jóvenes de 18 a 29 años. Será en las redes sociales del propio ayuntamiento donde se publicarán los mismos. Se tratan de 50 plazas para contratos de seis meses y será en septiembre cuando se comiencen con las contrataciones. De esta forma lo explicaba el alcalde Isidoro Gambín. Vamos a hablar del plan de empleo. Hemos estado aprobando las condiciones del plan de empleo juvenil que se va a poner en marcha y estas son las mejores informaciones que podemos dar al respecto del plan de empleo. Es decir, que ya tenemos los códigos por los cuales se tienen que ofertar las plazas que vamos a ofrecer en este plan de empleo, códigos que vamos a publicar en nuestras redes sociales para que estén informados todos aquellos jóvenes que deseen formar parte de este plan de empleo de 18 a 29 años. Y los voy a repetir, pero para mayor información decirle a los interesados que se van a publicar los códigos de los empleos en las redes sociales del ayuntamiento para información de todos los interesados. Bien, como hemos dicho, este plan de empleo supone una inversión de 667.000 euros aproximadamente, de los cuales la Junta de Andalucía a través de los fondos europeos va a poner 450.000 euros y el ayuntamiento de Arcos con recursos propios va a destinar a este plan de empleo juvenil más de 200.000 euros. Por lo tanto, 50 plazas para contrato de seis meses, contratos que se van a empezar a realizar a partir del mes de septiembre. Muy importante, vamos a empezar con el plan de empleo a partir del mes de septiembre. Vamos a empezar con las contrataciones durante el mes de septiembre y el mes de octubre. En el mes de octubre tenemos que tener finalizadas las 50 contrataciones, 50 puestos de trabajo para personas jóvenes de 18 a 29 años. En los siguientes empleos, tres puestos de administrativos, ocho puestos para jardineros, siete de personal de limpieza, 16 peones de la construcción, un delineante, un técnico administrativo, seis monitores socioculturales, un técnico de medios en mantenimiento y reparación informático, un técnico en audiovisuales, en imagen y sonido, cuatro ordenanzas, un profesional de apoyo de la Administración Pública para tareas de inspección y control y un técnico también de medios en contabilidad en general. Todas estas plazas, por supuesto, con las correspondientes, digamos, contrataciones para personas con discapacidad. De las 50 personas que tenemos que contratar, el 6% va destinada a personas con discapacidad. Por lo tanto, eso es muy importante también a tener en cuenta. Y lo más importante es que vamos a publicar los códigos de las contrataciones, muy importante lo que estoy diciendo, vamos a publicar los códigos de las contrataciones para que todos aquellos interesados para formar parte de este plan de empleo lo puedan estar interesados desde la oficina de empleo, que será la que haga la selección del personal. Por lo tanto, a partir de septiembre y hasta octubre vamos a empezar a contratar para el comienzo de este plan de empleo. También en la Junta de Gobierno Local se ha solicitado a la Junta de Andalucía una subvención para la realización de formación en materia de juventud para este ejercicio 2022. Isidoro Gambín. La segunda noticia de esta Junta de Gobierno Local, bien, pues la solicitud realizada por parte del Ayuntamiento de Arco a la Junta de Andalucía para que le sea concedida una subvención para la realización de actuaciones en materia de juventud para el ejercicio 2022, los famosos cursos de formación que ponemos a disposición de los jóvenes de nuestra localidad para que puedan tener los certificados laborales pertinentes que le permitan tener una mejora o unas mejores perspectivas en cuanto a contrataciones laborales. Apostamos por la formación en la juventud, la formación laboral fundamentalmente, para que tengan esperanzas laborales en poco tiempo. En cuanto a la feria, se ha dado cuenta del fallo del jurado del cartel de la Feria de San Miguel 2022 y además se ha aprobado que la Asociación Cultural Pata Negra pueda presentar su programación de feria y que se realizará esta actividad el 3 de septiembre en la Plaza de América. El alcalde así lo anunciaba. Hemos dado cuenta del fallo del concurso del cartel de Feria de San Miguel 2022, que se ha celebrado este concurso el pasado 10 de agosto y ya hemos oficializado el ganador de este concurso, que ha sido don Cristóbal Romero Aparicio y al cual le ha correspondido un premio de 500 euros. Ya el cartel ha sido ya publicado o va a ser publicado para conocimiento general de todos los vecinos y vecinas de Arco. Creo que es un cartel precioso y de una categoría artística importante. Por la Asociación Cultural Pata Negra de Arco de la Frontera, le hemos autorizado a la realización de un acto de presentación a su socio y simpatizante del cartel de feria, de sus actuaciones y actividades que van a desarrollar en su caseta de feria que hacen todos los años y montan todos los años y que va a tener lugar el día 3 de septiembre en la Plaza América de nuestra localidad. Por último, Isidoro Gambim ha recordado todas las actividades previstas para este fin de semana en la localidad, entre ellas el Arcos Frutac Festival, así como actividades en el GEDURAM y conciertos en La Planita. Isidoro Gambim. Estas son todas las informaciones que hemos destacado de nuestra Junta de Gobierno local, pero no me quiero despedir sin antes recordar a los vecinos y vecinas de Arco todos los actos festivos, todos los eventos festivos que vamos a tener lugar durante toda esta semana para el disfrute y el entretenimiento de nuestros amigos y amigas de Arco de la Frontera. Y vamos a empezar diciendo que del 18 al 21 de agosto va a tener lugar en Arco el Festival Frutac. Saben ustedes que se va a celebrar en el Paseo de Andalucía y que va a ser un atractivo aparte de gastronómico, donde podemos hacer, vamos a pasar un buen rato comiendo y bebiendo en el Paseo de Andalucía con estas caravanas, con estos furgones llenos de comida, de los que podemos disfrutar, pero también va a ser un evento musical y de entretenimiento muy importante. Recordaros que el jueves 18 de agosto van a tener a partir de las 8 de la tarde un show de cantajuegos Disney, el mismo jueves 18 a las 21.30, en un tributo musical de Aito y Fittipaldi. El viernes 19 de agosto tendremos a partir de las 8 de la tarde un show de magia. A las 21.30 el Soul Rock Band. A las 23.30 el evento musical Tributo a Héroes del Silencio. Y a partir de las 12.30 el DJ Rememba Romero. El sábado 20 de agosto, a partir de las 8, el musical Frozen. A las 21.30 Tributo a Triana. A las 23.00 Fiesta de los 80.00. A partir de las 12.30 el DJ Rememba Romero. Y por último el domingo 21 de agosto, a partir de las 8 de la tarde, el grupo local Flaminqueando. Y a partir de las 21.30 Tributo a Loquillo. Creo que es un evento muy, muy completo a nivel musical, a nivel de actividades de todo tipo, para poder disfrutar al mismo tiempo y paralelamente de todo lo mejor que se va a ofrecer desde el punto de vista gastronómico en el Paseo de Andalucía durante los días 18 y 21 de agosto. También vamos a tener en Gédula tres eventos, en concreto la Fiesta del Agua, que va a tener lugar el 18 de agosto a partir de las 4.30 de la tarde en el campo de fútbol. También en Gédula el Cine de Verano, a partir de las 22.30 horas, el miércoles, día 17. Y el día, en la piscina municipal, el viernes 19, tenemos la actuación del grupo local Flaminqueando, también en Gédula, a partir de las 23 horas. Y ya por último, en la playita, para la gente joven, el viernes 19, tenemos la actuación musical de Christopher Heredia. Por lo tanto, ofrecemos unos eventos, desde el punto de vista efectivo, interesantes para todos los públicos y del que podemos disfrutar durante toda la semana. Y espero y deseo que se lo pasen lo mejor posible. Pues nosotros continuamos con más noticias aquí en Radio Arcos y Misora Municipal. Y ya saben también, bueno, pues que la Dirección de Cultura ha dado a conocer nuevas actividades enfocadas para los menores de entre 4 y 10 años. Se tratan de actividades infantiles como cuentacuentos, pintacaras, talleres de pulseras de agua y globoflexia. Estas actividades se celebrarán en las barriades rurales de La Perdiz, el 22 de agosto a las 11 de la mañana, en La Pedrosa, el 23 de agosto a las 11 y también este 23 de agosto en la Plaza Modesto Goma a partir de las 7 y media. El 24 de agosto a las 11 de la mañana en la Vega de los Molinos, el 25 de agosto a las 7 y media en la Plaza de la Diputación de Gedula y el 26 de agosto a las 11 de la mañana en la Biblioteca Miguel Mancheño. La entrada es libre hasta completar el aforo. La de la Cultura, María Macías, así lo anunciaba. En la que se van a presentar las actividades infantiles que se van a llevar a cabo desde la Delegación de Cultura para este final de verano que queda ya. Estas actividades infantiles serán las mismas, solamente que se llevarán a cabo en diferentes localizaciones dentro de nuestro municipio. Estarán en barriadas rurales, concretamente el 22 de agosto a las 11 de la mañana en La Perdiz, el 23 de agosto a las 11 de la mañana también en La Pedrosa y el 24 de agosto a las 11 también en la Vega de los Molinos. En las tres barriadas se celebrarán los correspondientes centros sociales de cada una. Después también, dentro de lo que es el casco urbano, habrá un punto en el barrio Bajo, en la Plaza Modesto Gómez, que será el martes 23 a las 7 y media de la tarde y el viernes 26 de agosto a las 11 de la mañana en La Biblioteca Miguel Mancheño. Y también se celebrará en Gédula, el jueves 25 de agosto a las 7 y media de la tarde en la Plaza de la Diputación. Estas actividades infantiles están recomendadas para una edad, para niños y niñas de entre 4 y 10 años, aunque bueno, un poco más, un poco menos, tampoco pasaría nada. La entrada es libre hasta completar aforo, por eso, bueno, si alguien está interesado en acudir, pues se les recomienda que acuda un poco antes de la hora para no quedarse sin sitio. Y la actividad consistirá primero en un taller de pintacaras, de pulceras de agua, de globofleces, donde se enseñará a los niños y a las niñas a hacer diferentes figuras con globos. También en este taller de pulceras de agua, pues se les enseñará a utilizar material reciclado. Y el pintacaras, pues tanto le pintará la cara a ellos y a ellas, como le enseñarán a hacerlo. Y la actividad finalizará con un cuentacuentos. La duración aproximada es de dos horas y bueno, para cualquier información adicional que se requiera, pues se puede llamar a la Delegación de Cultura en el 956, 70, 30, 13, como digo, para obtener más información. También en cuanto a cultura, el viernes 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Fotografía y por tal motivo focal expondrá una exposición fotográfica en la calle Escribanos. Además, este viernes 19 de agosto se realizará un taller creativo de movilgrafía, el arte en el bolsillo, impartido por Juan Mariscal, un taller infantil de fotografía para menores de 6 a 12 años, será a las 11 de la mañana en el Palacio del Mayorazgo. Un taller gratuito, con plazas limitadas y las inscripciones tienen que hacerse en el teléfono de la Delegación de Cultura en el 956, 70, 30, 13. La delegada María Macías así lo anunciaba. El próximo viernes, el viernes 19, es el Día Mundial de la Fotografía y como viene siendo habitual ya los últimos veranos, pues en la calle Escribano se inaugurará la exposición focal en la calle que se podrá visitar durante los siguientes meses y además haremos un taller creativo de movilgrafía denominado El Arte en el Bolsillo y impartido por Juan Mariscal. Este taller creativo de movilgrafía se enseñará a los niños y a las niñas a hacer fotografías creativas con sus propios móviles y está recomendado para niños y niñas de entre 6 y 12 años. La inscripción es gratuita, pero las plazas son limitadas, por lo que si alguien está interesado pues puede llamar al teléfono de la Delegación de Cultura al 956, 70, 30, 13 para inscribirse en este taller que, como digo, se impartirá el día 19 de agosto a las 11 de la mañana en el Palacio del Mayorazgo. Y sin más, pues bueno, animar a todos los vecinos y vecinas a que inscriban a sus niños y niñas en estas actividades para que tengan un final de verano con las fiestas del agua organizadas por la Delegación de Fiestas y además pues con estas actividades pues lo que se pretende es que los niños y las niñas tengan un final del verano feliz y que cojan fuerza y tengan más ganas de volver al cole en septiembre. Pues nosotros continuamos con más noticias y les hablamos ahora de la Romería en honor al Santísimo Cristo del Romeral porque ya no hay fechas para la misma concretamente se celebrarán en el próximo mes de septiembre los días 9 y 10 y 11 de septiembre el sábado día 10 tendrá lugar la exposición de Carriolas el pregón a cargo de Luis Reyes Merino y ya el día 11 la propia Romería en sí aquí en la radio con nuestra compañera María José Lozano han estado tanto el presidente de la Asociación del Santísimo Cristo del Romeral como su secretario Antonio Muñoz y ellos mismos se han encargado de dar a conocer todas las actividades de esta forma les escuchamos. 7, 8 y 9 de septiembre a las 8 y media se rezará primero el Rosario y después ya pues la celebración de la Santa Misa en cada día del triduo nos acompañará un coro de aquí de Arco lo estamos cerrando ya dentro de un par de semanas si tú quieres nos volvemos a ver y ya te damos los detalles exactos tenemos algunos cerrados pero claro hay hermandades y por supuesto los coros de esas hermandades esos días están ocupados con sus cultos también también en algunos coros tienen el problema de que los guitarristas trabajan fuera en fin sí que hay que ultimar algunos detalles que bueno vamos con nosotros colaboran cada vez que pedimos valga la redundancia colaboración con los coros de Arco y tal pero todavía estamos cerrando sábado día 10 en el recinto ferial la presentación o la exposición de las carretas y carriolas que desde aquí también animamos al grupo de familias de amigos que se animen y oye elaboren la suya y nosotros pues animamos a cualquier colectivo asociaciones grupos de vecinos familias cualquier colectivo puede organizar su carroza pero es imprescindible que hagan la inscripción claro también si no se han inscrito no se acompañan no están expuestas no pueden hacer la peregrinación y tampoco se hacen a un sitio en el Pinal entonces es importantísimo que se inscriban pueden recoger la inscripción en Zoosierra que está en el polígono el Peral así tiene Raúl las inscripciones igualmente si alguien no tiene posibilidad de ir habla con Cristóbal con cualquier miembro de la Junta y se le nosotros se le acercamos se le acercamos y si alguien tiene cualquier duda cualquier problema o a lo mejor ven que no tienen posibilidad y están medio animados que contacten con nosotros que es lo que podamos ayudarnos lo vamos a ayudar me ayudaréis muy bien bueno llegará el sábado decíamos la exposición de carretas carriolas la apertura del acto también estará a cargo de una persona José Manuel Castellano ¿quién es este señor? y es el que abre el acto estando el sábado cuando ya tanto las carriolas puestas y ya va a empezar el pregón él sale va tocando por el recinto y cuando ya más o menos va tanteando se sube al escenario y ahí ya da el pistoletazo para que salga don Luis Reyes Merino encargado este año de pregonar la romería sí nosotros tenemos un protocolo sí por ejemplo el presentador este año al igual que en la última romería va a ser el director de Radio Arco José Antonio él va a ser presentador del pregón y claro nosotros tenemos un protocolo no voy a dar muchos detalles pero sí voy a dar uno que a nosotros nos gusta mucho y es que cada año tú sabes que en todos los pregones hay una persona que presenta al pregonero no el presentador del acto un familiar un amigo un contacto alguien especial para el pregonero pero nosotros también hace cinco o seis años pensamos que estaría muy bonito que el presentador del pregonero fuera el pregonero del año anterior entonces esperamos que este año Pedro Pedro Lozano el sacerdote sí pues pueda lo que pasa que está el pobre un poco fastidiado con la pierna pero esa es vuestra intención ¿no? de que se caure también ese pueda hacerlo y que también el disfrute claro de ese momento de ese momento vivido el año anterior claro pues está bonito la idea la idea está muy bien nos vamos al gran día bueno gran día uno de los grandes días porque yo creo que todo desde que comienzan los actos los actos de en honor al santísimo cristo de romería es grande pero claro este por la multitud de personas que se puedan congregar que esperemos que este año así sea la romería in situ ¿hora de salida? la hora de salida es a las ocho de la mañana desde el recinto ferial primero bueno se organiza lo que es toda la comitiva los representantes de las hermandades bueno primero va el tamborilero el tamborilero van los banderines que son dos caballos son mis hijos bueno este año va mi nieto también y entonces luego va la precedencia la carreta y ya toda la carrera la carrera atrás todos los caballos todas las carreras y tal esto a las ocho de la mañana perdona hay una novedad este año sí, sí, sí puede decir hay una novedad este año que para que la gente se entere que vamos a salir vamos a tirar cohetes también vamos a tirar un cohetes como se hace en todos lados por lo menos por lo menos nos vamos a poner a la altura de las demás para no hacer menos a las once y media llegada la ermita del romeral y celebración de la misa del romero y nosotros ya os llama esta hora de la tarde damos paso a la información deportiva con nuestro compañero Antonio Vare buenas tardes José Antonio buenas tardes a todos los oyentes de nuestro informativo es tiempo del deporte es tiempo de hablarle de la información deportiva nuestros chicos y chicas están en el campeonato mundial de Calla Polo que ya Sara Barba pues ha debutado con la selección femenina sub-21 y donde su primer partido derrota 0-6 frente a Alemania a las 2 y 20 será el turno para los chicos Darío Guerrero Rubén Sánchez José Luis Aguilar y Víctor Mateo el técnico estarán con la selección sub-21 masculina frente a Italia esperemos mejor suerte que la chica nos vamos a hablarle de los partidos que se van a disputar hoy en esa liga de verano en un principio en fútbol sala Colegio Juana Presa a las 8 y media jugará Desatasco Saguacero con Aipro Barrio Bajo a las 9 y media Gotefran Construcciones con Asador de Pollo Sánchez de Hijo en baloncesto categoría senior en la pista de Juana Presa 20-15 minutos Gotan Sara Servicio Agrícola y 21-45 Refrentrin se enfrenta al Mesón de la Molinera y vamos con el trofeo Ramón Gamaza que se celebraba el pasado sábado ya estuvimos hablando en nuestro primer avance y en el tiempo dedicado al deporte turno para la entrevista pero vamos ahí en estos próximos minutos pues a hablar un poquito con el protagonista con Ramón Gamaza minutos antes de comenzar el partido tuvimos ocasión de hablar con él y nos contaba lo siguiente Bueno pues tenemos a Ramón Gamaza antes del trofeo Ramón buenas tardes Buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos hoy? Bien, bien vemos ha venido hoy el presidente por mí y nada vamos a decir que si quiera entregarlo que si quiera entregarlo y no puedo por cosas de familiares y cosas no puedo venir eso Pero vamos ya está aquí igualmente yo te agradezco además Ramón cuando no está aquí te echas de menos hombre y son cuarenta y tantos años que ha estado pero vamos pero que pasa una cosa que ya a ver si los males van pues se va a querer ingresar y en el ártico y eso y vamos a ver ya la ha saqueado se va a quedar mi hermano y eso mientras que yo claro para tu venir aquí tenías ganas de venir por aquí hombre casi toda la pretemporada y el presidente ha ido por mí para que no se quiera bueno y que te parecen los dos equipos bien 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 porque había una caída de la espera porque me ha llamado esta tarde a mí uno de espera que estuvo aquí y dice Ramón nosotros nos vamos preguntándome por mi novia y eso y en tu pareja le digo mira pues que vamos a hacer otra vez como son bueno pues eran las cosas de Ramón que era el momento antes de comenzar ese trofeo y al final pues tuvimos ocasión de hablar con uno de los capitanes bueno hablábamos con los dos pero uno de ellos Maki los dos fueron autores de los goles y Maki tuvimos ocasión de que nos valorara este partido y la verdad que los partidos contra Edula siempre son bonitos porque son todos amigos nuestros conocidos y demás y es un partido verdad que bonito para que nuestro Ramón disfrute y por supuesto que se queda aquí amigos y familiares porque ahí está Trumano en el banquillo y Trumano también que hoy no ha podido estar pero también juega en el equipo y la verdad que era un partido bonito ver a mis hermanos ahí en el banquillo de enfrente y una pena que mi hermano juegue que estaba ahí leccionado de la rodilla porque también es bonito de igual contra un hermano en el campo y ha sido el auto del primer gol sí, he tenido la suerte de ir de un balón largo pero he sacado ahí con dos o tres defensas y al final he podido meter la punterita y meter el gol para dentro ¿cómo valora lo que llevamos de temporada de pretemporada? bien, la verdad que el equipo teníamos una base de 12 o 13 jugadores del año pasado que es que ahora no nos conocíamos hacíamos buen trabajo y la verdad que han venido muchos somales nuevos que le está costando un poquito pero la verdad que ya hoy se ha visto otra cosita que ya han soltado los nervios han empezado ya a conocerse más entre ellos y están dando un buen nivel ¿y tú cómo te encuentras para esta temporada? yo bien, yo bien yo me he propuesto hacer buen año intentar hacer bastantes goles que el año pasado no hice tanto y la verdad que yo voy a intentar la meta de largo plazo que tengo es la verdad es ascender a ver si puedo ascender porque tengo la espinita de ascender al arco y el día que lo consiga pues me quedaré tranquilo y quedará en este momento y dirás ya he cumplido sí, sí, sí porque vamos digo me podría haber ido la verdad a otros equipos por ahí de seguir jugando el tercer división pero digo yo no ahora que abajo al arco no me lo voy a abandonar decidí quedarme y tengo que subirlo como sea claro que sí esta es la segunda semana de pretemporada ahora empieza la tercera quizás esta segunda ha habido muchos partidos cuatro partidos ¿no? sí, porque a Fran es un entrenador es un entrenador que le gustan bastante los partidos para ver a la gente nueva realmente donde se ven los jugadores en los partidos porque entrenando puede darte un nivel pero verdaderamente donde se ve en los partidos en la competición Maki un futuro futbolista un futuro Maki sí, aquí lo estoy metiendo por vereda que venga a todos los partidos a metérselo en venas desde seguitito a ver si hay suerte y le gusta el fútbol y habrá que ir a apoyarlo donde vaya claro que sí pues nada enhorabuena por el triunfo un mensaje para la afición para que se abone la afición la afición la verdad que son poquitos pero son fieles pero la verdad que tengo una espinita ahí y quiero ver la grada un poco más llena la veo que siempre vienen los mismos pero quiero que se sumen al carro muchos más porque el pueblo de Arco es bastante grande y me gustaría sentir más aliento de la grada quiero ver más gente en la grada mínimo el queremos ser 300 sí, a 300 que llegue como sea la verdad que la gente está esperando a sacarse el abono un poco más adelante mucho más hablado más adelante Maki más adelante pero bueno pues confiaremos en vosotros y tenemos que llegar a 300 sí o sí pues nada que así sea llegaremos a esos 300 compañeros este es nuestro avance de la información deportiva adelante con otras noticias pues después de la información deportiva de nuestro compañero Antonio Barea conocemos ahora la información del tiempo desde la agencia estatal de meteorología y hasta allí nos vamos con Javier Andrés Javier buenas tardes buenas tardes hoy en la provincia de Cádiz suben las temperaturas diurnas se esperan máximas de 33 en arcos de la frontera 30 en Jerez de la frontera 28 en Cádiz y Algeciras 27 en Rota cielos poco nubosos o despejados vientos de componente oeste poniente ocasionalmente fuerte en el área del estrecho mañana las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente se esperan máximas de 33 en arcos de la frontera 29 en Jerez de la frontera 27 en la capital Algeciras y Rota las mínimas serán de 21 en Cádiz 20 en Rota 19 en Algeciras 18 en arcos de la frontera 17 en Jerez de la frontera cielos poco nubosos o despejados mañana vientos de componente oeste con intervalos de poniente fuerte en el estrecho es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Pues no tenemos tiempo para más solo recordarles que la farmacia de Guardia para hoy es la de licenciada Ascensio Martínez en Callalamos número 12 Pues gracias por su atención para esta recuerden que pueden seguir informados en nuestras redes sociales y por supuesto con los informativos que les ofrecemos de Radio Nacional de España y de la Onda Local de Andalucía Gracias por su atención Sean felices Gracias por ver el video